Para hackear Rainbow Friends, en el vídeo que tenemos hoy lo vamos a descubrir, van a pasar muchas locuras, así que espero que hayáis todos muy preparados Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo, empezamos con el vídeo Bueno gente, ya estamos listos para investigar qué pasa con el hacker que quiere hackear Rainbow Friends Aquí lo tenemos, se llama Rainbow Friends Oct 1, que significa 1 de Octubre, que es el día que quiere hackear el juego Aquí tenemos su perfil, aquí tenemos su cuenta, está todo vestido de rojo, tiene una corona y una sonrisa perturbadora, la típica sonrisa de Roblox Se conectó hace 14 horas y su descripción de la cuenta pone que es inevitable, que va a suceder Y tiene un juego que ha creado que se llama El Final, en el cual hay un botón que pone destruir Rainbow Friends La verdad, ahora vamos a entrar, pone que El Final está más cerca de lo esperado, así que vamos a entrar e investigaremos Aquí estamos dentro, somos unos valientes, a ver, espero que no me hackeen a mí Bueno, ya estamos aquí dentro y encontramos un castillo con una cuenta atrás, en la que faltan 14 días, 17 horas, 30 minutos y 50 segundos Exactamente, ahora 48, bueno, va pasando eso, eh, va el tiempo corriendo, va el tiempo bajando Y eso quiere decir, cuando pase la cuenta atrás, quiere decir el 1 de Octubre, exactamente como pone en su nombre Vale, vale, vamos a descubrir, a investigar todo este mapa, que es lo que ha creado Daremos una vuelta y a ver que podemos descubrir Así que lo primero que vamos a hacer es entrar a este castillo, a ver que nos encontramos Está un poco oscuro, pero bueno, entramos por aquí Hola buenas, hay alguien, me voy a perder Vale, vale, entramos y mira, lo tenemos por ahí Al hacker enorme, super grande, aquí en su castillo Vale, y la verdad es que impone bastante Es muy gigante, por favor, no me hackees que soy una buena persona Vengo aquí a investigar solamente Vale, tenemos aquí al hacker en grande Y aquí tenemos una pequeña celda con un youtuber, vale Porque este hacker quiere hackear el juego y también a este youtuber Así que lo ha encerrado en esta pequeña cárcel Vale, la verdad, aquí lo tenemos A ver, me puedo sentar aquí en su trono Sería bastante épico, eh Vale, quitando el asiento al reyhacker Genial, a ver, y las vistas son un poco extrañas Porque son las vistas de su... Sí, sí, de su eso, sí Mejor no, amor, aquí No queremos separarle Vamos a dar una vuelta por el mapa también Obviamente, por este castillo A ver qué descubrimos Vale, aquí tenemos una celda que está vacía Vale, entonces han conseguido liberar a alguien que estaba aquí Interesante A ver si voy a ser yo el siguiente que va a ser encancelado Esperemos que no, eh Vale, seguimos descubriendo Vamos a subir por aquí Que creo que se puede Vale, genial Y el tiempo va bajando, eh Tic-tac, tic-tac Hay que nervios, bueno, aunque era bastante Vale, llegamos aquí Y encontramos una puerta enorme Vale Y también un telescopio Que sirve para observar a este meteorito Que supone que será el que va a impactar en el juego Y reventar Y por eso se hackeará el juego Y se reventará el mapa Vale, aquí también tenemos una puerta Con un código Necesitamos un código Porque si no, no se puede entrar Vale, voy a probar A ver, hay mucha gente aquí probando Por favor, dejen espacio Voy a probar 2022 Que es el año en el que estamos A ver, no creo que el hacker sea tan tondo, ¿no? Vale, le damos Y no, no se abre Vale, más ideas, chicos Vamos a probar Y luego investigaremos A ver si podemos conseguir el número A ver, 1, 2, 3, 4 Vale, creo que es una combinación bastante fácil El hacker no pondría esto, ¿verdad? No Vale, sigue cerrado No pasará Vamos a investigar por los demás sitios Y a ver si podemos encontrar ese código El tiempo sigue bajando Tic, tac Vale, nos tiramos por aquí Pasamos esta zona oscura Y vamos a investigar más el mapa Por aquí tenemos unos árboles Tenemos un bosque Y no veo nada extraño Ningún código Ningún monstruo Así que perfecto De momento aquí Todo bien Por aquí tenemos un cartel Que pone Carretera cerrada ¿En otros qué va a hacer? Pues, eh, trapos Y da igual, da igual que esté cerrada Vamos a entrar Y vamos a investigar ¿Qué hay por aquí? De momento todo oscuro Sigue estando oscuro Como se me aparezca ahora mismo un monstruo Voy a pegar un grito Que se van a despertar todos los vecinos Nada, chicos Que aquí estoy siguiendo andando Y no hay nadie Creo que mejor lo que vamos a hacer Es reiniciar el personaje E investigamos otra zona Así que 3, 2, 1 Reiniciamos Y vamos a ver ¿Qué más tenemos? Ok, chicos Aquí tenemos el bus El famoso bus Que utilizamos En Rainbow Friends Wow, ya sabéis ¿Cuál es el que sale en el juego? Obviamente Porque habéis jugado Sí, el que tenemos que entrar Y nos damos de excursión Vamos de excursión A mundo extraño A Oddworld Pero de repente Nos giran el cartel Y aquí tenemos ya Ese bus Y tenemos el cartel Así que a lo mejor Podemos entrar aquí A la zona Del juego Así que Vamos a ello Vamos a probar Vamos a intentarlo Vale, no se puede Hay todo negro Hay un bloque invisible Y no se puede entrar Así que Vamos a ir A la otra zona A esta zona De esta carretera Tenemos un montón De señales De stop Vale, de no pases De para También de precaución Área de radiación Otro stop No entres Cárteles de advertencia Y cárteles de que corras Bueno, la gente No está haciendo caso E igualmente está subiendo Así que Vamos a subir Nosotros también A ver que encontramos Cruzando todo esto Vale, la gente está muriendo Ok, creo que es un Ovi Vale, vamos a subir Por aquí No puede ser Tenemos un Ovi Para seguir descubriendo Qué pasa En este server del hacker Vale, por lo que No la vayas a liar No te mueras Por favor Así que vamos Saltando por aquí Con paciencia Poco a poco Vale, genial Esto no voy a cortar nada Por si acaso Ocurre algo Así que tranquilamente Vamos Pasándonos este Ovi Madre mía Esto está siendo Muy interesante Si queréis más videos Si queréis más videos De este estilo Y que sigamos Investigando al hacker Y todo lo que le rodea Y todos sus juegos Quiero que apoyéis mucho Este video Lo compartáis Le deis un buen like Y os suscribáis Si no lo estáis Porque esto puede ser Muy épico Vale, seguimos con el Ovi Es bastante grande Así que ahora nosotros Seguimos saltando Con paciencia No queremos morir Porque si no Seguro que empezamos En el inicio Vale Seguimos saltando Porque no hay checkpoints Vale Saltamos por aquí Por aquí también De momento Bastante Bastante fácil Esta zona Vale Esta zona también Muy parecida Genial La pasamos Me gusta Estamos yendo Muy muy bien Vale Bien Y ahora con calma La última Perfecto Vamos por estas escaleras En ese momento Saltamos por aquí Genial Y me muero Vale Para algún momento Tenía que pasar esto Hemos muerto Bueno Vamos a seguir 20 minutos después Eh, chicos He seguido haciendo el Ovi Pero no he podido pasármelo Creo que es imposible Nadie se lo ha pasado Pero tengo una buena noticia Porque han dicho El código para entrar en la puerta Así que lo vamos a poner Por aquí 9, 8, 5, 6 Y mirad Se ha abierto Perfecto Podemos entrar Mira, vamos a Espérate que se me ha cerrado En la cara Tío Soy un tonto Vale Lo voy a probar Ahora mismo Y a ver si se abre Y ahora no se abre Vale Me está trolleando el juego No me está gustando nada Se está riendo de mí Se cree que soy tonto Y ya está Vale Vamos a probar de nuevo Le damos a click Y probamos a otros 9, 8, 5, 6 Espérate ¿Quién le está clicando? Ah, vale Ya lo entiendo Que hay otro pan aquí Que también le está dando al código Para, por favor Déjame a mí tranquilo Porque si no Nos vamos a volver loco Y entre los dos No vamos a abrirla Así que vamos Nos concentramos 9, 8, 5, 6 Y le vuelve a dar al 2 Vale Con calma Ahora sí Ya está colocado Lo hemos abierto Vamos a entrar A ver ¿Qué podemos descubrir? Vale Entramos por aquí Espérate que me he quedado Encerrado en la puerta Espérate que es una trampa Para todos Y he caído en la trampa No me lo puedo creer Y me quedo aquí Bugueado en la puerta Bueno Pues nada Interesante Muy bonito todo Y ahora estamos en el vídeo Del youtuber hackeado Está en el mapa Con el hacker Y le dice el hacker Que es una bacteria Le está insultando todo el rato Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Después Y así seguiremos investigando Vale Se pasa el lobby Y llega junto al hacker A esta zona A una zona de colores Vamos a ver ¿Qué es lo que ocurre? Ahora mismo Voy a reaccionar con vosotros Vale Está aquí haciendo El último parkour Antes de llegar A la zona Donde se encuentran Dos habitaciones Con distintos códigos Vale Interesante Vamos a ver Si puedo entrar Ahí está el botón Para destruir Rainbow Friends Ok Dice que va a pasar Si le da el botón Pues yo creo que Lo sé Y es que obviamente Se va a destruir el juego Ok El hacker Sigue aquí con él Él entonces Se está poniendo un código Vale Acaba de acertar el código Creo No me lo puedo creer El hacker dice Que nunca lo acierta Y lo ha acertado Toma Acaba de entrar Y hay más hackers Por aquí No entiendo nada No sé quién es Esta gente Sinceramente Otro atrapado Por aquí Vale Interesante En esta zona Y también tenemos La zona del telescopio Para ver El asteroide El meteorito Que se va a impactar Contra el mapa Eso es lo que quiere el hacker Y también en esta zona A ver Que tenemos Vale En esta zona Tenemos el botón Vale Espérate Creo que está pasando algo Eso está diciendo el hacker El hacker le está diciendo Que se salga Ahora mismo Dice que va a apretar el botón No me lo puedo creer Countdown Vale Cuenta atrás Cuenta atrás Y lo acaba de echar del server Vale chicos Estoy flipando Con todo lo que está pasando La cuenta atrás Sigue bajando Si queréis Más vídeos De esto Que sigamos Investigando Al hacker Los juegos Y todo lo que hay detrás Necesito Que apoyéis Mucho Pero mucho Este vídeo Si queréis vídeos Como estos Suscríbete Al canal O suscribirse Para formar parte Del team Lo que hice Si no estás Muchas gracias Y si no A que esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias Por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao